Bueno y van a ver el video que ha puesto a un mecánico en México en la mira de las autoridades. Se trata de una patrulla de la Policía Federal acomodándose al lado de otro carro para después arrancar a toda velocidad. Pero no era un agente quien iba a bordo del vehículo oficial. Resulta que esa patrulla estaba en el taller porque tenía fallas en el motor y a uno de los empleados se le ocurrió usarla en esta carrera clandestina. El sujeto fue identificado y lo están investigando. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.